Y me ha robado el truco para enamorarte Ahora que cayó la noche Tu cuerpo y el mío sienten que se gustan de la luz que se demoran Me traigo muy grande para resuelvan su duda Y me ha robado el mundo donde tu imaginación vendrá Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Y mucho menos quiero ser tu hombre Solo falta el mundo imaginar Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar tu piel Y deslizarme en su figura Hasta ser tu hombre Y es que ya no me aguanto Quiero tocar tu piel Y deslizarme en su figura Hasta ser tu hombre Y me pegamos los modales Que aquí todo se vale Y muéstrame Es un toque sensuales Ven y siénteme Y empañemos los cristales Y siempre a ver Y no evitemos el contacto De tu mundo exacto Y tu el camino Hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Y de mí solo vivo Y de mí solo vivo tu amor Y evitemos el contacto Y de tu mundo exacto Y tu el camino Hacia mi cuarto Haciendo que algo sexy Y de mí solo vivo no un corto Y yo no quiero Y solo quiero un árbol conmigo Y mucho menos quiero ser tu hombre Y solo voy a dar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Quiero tocar su piel Y deslizarme su figura Hasta ser peor Y es que ya no me aguanto Quiero tocar su piel Y deslizarme su figura Hasta ser peor Y es que ya no me aguanto Y siempre mi billete da No suerte Y con mucho amor y morir Al otro ritmo me regalo lo que quiera Es mi querido ¿Dónde está mi gente linda? ¡El Tijuana! Suelo sin miedo México con la mano arriba ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como, como! ¡Como, 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 como, como! ¡Una bulla Tijuana!